No cesan los hurtos a mano armada en Valledupar, en cámaras de seguridad quedó registrado el robo a una farmacia en el sector de Pontevedra. En el video se puede percibir cuando la trabajadora es atacada a golpes, en varias oportunidades por el delincuente que cubría su rostro con un casco. Asimismo, cuando en varias ocasiones la amenazó con el arma de fuego para que le entregara el dinero en efectivo, producto de la venta del día. El delincuente posteriormente huyó del sitio con un bolso en el que se llevó el dinero en efectivo. Gracias por ver el video. El mesón de Alejo. Desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69. Bay青. Bay. 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 Gracias por ver el video.